¿Qué es la propuesta de María Flor? 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 Entonces lo que yo les vengo a traer hoy es, como les digo, la pretensión, en este rato que estemos juntos, de hacer un ejercicio de hermenéutica aplicada en un tema muy especial y que se configuró justamente en un libro que se llama El Diálogo. Un libro escrito por Graciela Fernández Mejide, Héctor Ricardo Leix, y el título es El Diálogo. De hecho, cuando yo lo adquirí hace muchos años, lo adquirí porque desde la hermenéutica dije, bueno, a ver, ¿qué va a contribuir esto a lo que yo pueda saber del diálogo? El subtítulo es El encuentro que cambió nuestra visión sobre la década del 70. Entonces, el tema sería si acaso se puede dialogar sobre los resultados de la violencia con el propósito de entenderla, con el propósito de salir del círculo de la violencia histórica, en este caso en mi país, en la Argentina, esa es la pretensión de fondo, de entender el proceso de la violencia política, en principio tomando como eje principal la violencia ejercida por la dictadura militar en el 76, específicamente tomar ese periodo, pero los dos que dialogan, ahora yo voy a contar por qué, los dos que dialogan asumen que hubo una violencia del Estado en la dictadura pero también la hubo en democracia, antes de la dictadura militar y también la hubo por parte de grupos, que no hay otro modo de llamarlo, grupos guerrilleros que en democracia quisieron cambiar las condiciones de vida social ejerciendo violencia. Y a su vez esto fue una parte de una historia argentina donde siempre hubo violencia, siempre se vio hacia atrás y lo que se encuentra siempre es una historia de violencia en todos aquellos que de algún modo quisieron modificar las condiciones del país, gobernar el país, ejercer el poder, como llegan a decir en algún momento ellos. Entonces el tema es ese, cómo dialogar una vez ocurrida esa violencia y si es con la finalidad, como sugerimos ahí, de llegar a algo así como una redención, entendiéndola como una suerte de liberación a escala humana, porque vamos a ver también que parte del problema de esto es que se nos cuelan, no sé cómo decirlo acá, pero se inmiscuyen vocabularios que no son sólo de una dimensión política, social, cultural, incluso se inmiscuyen vocabularios religiosos para entender todo esto. Entonces hay una mezcla, en el mejor sentido, una confusión muy productiva para los que nos interesa comprender el asunto. Ahora, ¿por qué el diálogo? Y ahí sí, hago un breve comentario. Ustedes me dicen si les parece o no lo que voy a decir, pero me interesa para establecer algo así, por así decirlo, de las condiciones discursivas de este tema. ¿Qué es lo que yo entiendo por diálogo y me interesa recuperar de la hermenéutica? Y en ese sentido podría contribuir a esto. Arranco por ahí, antes de ir al tema de la violencia, porque me parece interesante ver si estamos de acuerdo o si logramos un acuerdo acerca de qué vamos a entender por diálogo. Desde el punto de vista de los procesos de lingüisticidad de la comprensión, que es lo que yo creo que es el gran aporte de la hermenéutica contemporánea, es decir, proponer modos más complejos, más dinámicos e incluso con pretensiones ontológicas acerca de la pregunta clásica sobre el lenguaje, que viene desde la filosofía analítica, viene desde el estructuralismo. En el caso de la hermenéutica, a mi juicio, la gran contribución que ha hecho a la lingüisticidad de la comprensión es detectar y explicitar procesos de lingüisticidad de la comprensión. Por oposición, digamos, dejar de pensar en el lenguaje como un producto y tratar de entenderlo como un proceso. En el caso de Gadamer, por ejemplo, que es el que más ha desarrollado una teoría sobre el diálogo, lo que yo rescato de eso, y acá con perdón que estoy al de Marí Flor, que es la especialista sobre Gadamer, pero es lo que a mí me interesa, digamos, es que vuelvo una y otra vez a Gadamer y me encuentro con esto y me interesa seguir ahondándolo. Lo que yo encuentro ahí es que el proceso de lingüisticidad llamado diálogo supone un intercambio vivo entre personas que si algo no quiere, paradójicamente, es entrar en comunicación, digamos. No es un fenómeno de comunicación, como se lo suele entender muchas veces. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos un emisor y un receptor, si fuera el caso. No tenemos código, canal, contacto, ¿no? Toda la jerga que para bien edificó la teoría de la comunicación, Jacobson elaboró esto, pasándose la teoría de los sistemas de transmisión de señales. Bueno, el diálogo es otra cosa, el diálogo es un intercambio vivo donde no está A y B emitiendo proposiciones. No se trata de un trabajo de emisión de proposiciones o enunciados respecto de los cuales uno u otro aseveran o refutan o corrigen. Si sólo ocurriera eso, que buena parte de la conversación nuestra sólo consiste en eso, no estaríamos, no habríamos entrado en diálogo. Estaríamos intercambiando opiniones, estaríamos quizá comunicándonos, pero no habríamos alcanzado el resultado del diálogo si no ocurriera, gracias a él, gracias al transcurrir de ese proceso, si no ocurriera la constitución de un asunto, si no se diera ahí un asunto. Porque en la medida en que se da, en la medida en que aparece el asunto, es él el que empieza a regular el proceso. Ya no nos interesa nuestra opinión o la del otro, estamos regulándonos, dejándonos llevar por un asunto que ni siquiera ya no sabemos a quién pertenece. Y tengamos cuidado, no es que estoy diciendo que somos hablados por el lenguaje ni ninguna de esas fantasías. No, no, el lenguaje está siendo el modelo de realización de un asunto. Estamos hablando de algo. Si alguien no hablara algo de algo a alguien, no hay lenguaje. Y eso en el diálogo entonces se vuelve productivo, porque como les digo, es necesario que el punto de partida de cada uno de nosotros, y eso lo vamos a ver en ejercicio en este diálogo, es importante, es honesto, y lo vuelve verosímil, si cada uno va con su punto de partida, o sea, cada uno tiene que ir con su opinión, tiene que ir con su modo de entender las cosas. Tampoco seríamos honestos, no entraríamos en diálogo si nos dejáramos llevar por algo que no sabemos todavía qué es. No, cada uno va a explicitar su lugar en el mundo, digamos, desde dónde habla. Eso es lo que da pie a un intercambio lingüístico fértil eurísticamente. Ahora bien, si luego de ocurrido el diálogo, cada uno volviera otra vez a sostener su punto de partida, no dialogó, intercambió opiniones, intercambió pareceres, y los intercambió para asegurarse su propia opinión que ya tenía antes, o tal vez para concederle la razón al otro, pero como si la razón la tuviera el otro, en mi razón o en la razón del otro. Ahí no hay diálogo, vuelvo a decir, el diálogo ocurre si el asunto se constituye en ese proceso y el asunto es el que hace mantener vivo el intercambio. ¿Por qué me interesa decir esto? Porque entonces, cuando uno lee el libro llamado El Diálogo, que consiste en una serie de encuentros, creo que son unos diez encuentros, veinte horas aproximadamente en su totalidad, mañanas y tardes, de estas dos personas que ahora las vamos a presentar. Durante buena parte del libro que recoge efectivamente lo que dialogaron, no sé si tuvieron oportunidad o conocen el documental, lo pudieron ver, porque el libro es un poco más amplio, se ve que por cuestiones de edición algo tuvieron que recortar de eso, pero el libro recoge dimensiones que tal vez en el documental no están desde el punto de vista del discurso que se produce ahí. Pero bueno, estos dos personajes, durante buena parte del libro, exponen, se exponen en sus sistemas de creencias más profundos, en sus insatisfacciones con lo que pudieron hacer políticamente, con sus logros, se exponen, declaran, afirman, se clarifican mutuamente y entonces uno dirá, bueno, ahí está el diálogo, porque el diálogo debería contribuir necesariamente al mutuo entendimiento, y yo me animo a decir que en realidad el diálogo en el libro aparece recién al final, en el documental ocurre lo mismo, en la última parte del documental, porque vamos a ver que ahí aparece un tema en especial, un asunto, por primera vez aparece, sobre el que no están de acuerdo y tal vez no iban a estar nunca de acuerdo y vamos a ver, y a eso es a lo que voy con el ejercicio de aplicación hermenéutica, si nosotros mismos pudiéramos estar de acuerdo, porque dependería de qué entendemos de eso, cómo nos hacemos cargo de eso, hasta qué punto llegaríamos a aceptar, pero antes de todo eso es, ¿de qué estamos hablando? llega un momento de este diálogo hacia el final, donde es el tema más visceral, donde los comprometería a ambos en una situación radical de sus vidas, y ahí queda, queda inclusive el desacuerdo, y sin embargo ahí dialogaron, porque ahí es el asunto el que aparece y los hace intervenir de otro modo, hace que ellos vayan tomando conciencia de su propia situación de otro modo, llegan a exponer situaciones muy radicales, personales, que tienen que ver con eso, con los límites de lo que se puede hacer. Lo adelanto, porque si no parece una cuestión de suspenso, lo que va a aparecer al final, que es el tema crucial de todo este libro, es ante la violencia, violencia, como les digo, ejercida por el Estado, padecida, ejercida por grupos guerrilleros, padecida, ¿qué hacemos con esa violencia si acaso podemos perdonar? Ese es el tema. ¿Y qué significaría perdonar? Por eso el título maravilloso de Marifloco dijo, esto es el diálogo como condición para la redención, ¿no? Porque el tema va a ser ese, vamos a dialogar, estas personas se van a dialogar, sabiendo que el tema de fondo que tienen entre manos es, ¿vamos a poder perdonar? ¿Se puede perdonar esto? ¿Qué querría decir perdonar? Bueno, después de este adelanto, yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser lo más descriptivo posible hasta cierto punto, para los que no leyeron el libro, de qué se habla acá, para que vean inclusive en qué sentido conversan, comparten, pero recién dialogan al final, ¿no? Los personajes del libro, reales, demasiado reales, son los que participaron, como les decía, del encuentro que se realizó en Florianópolis, en Brasil, a lo largo de más de 20 horas, esto fue en mayo de 2013, se trata de Graciela Fernández Mejide y Héctor Ricardo Leves. La primera, Graciela, es madre de un adolescente que le fue arrancado de su casa en el año 1976 por fuerzas paramilitares, se los llevaron directamente de la casa, delante de ella, de su marido, de sus hermanos, de los hermanos, de este muchacho, ¿no? Y esto fue a los comienzos de la dictadura y no más cuando comenzaba le ocurrió esto. Una señora que era una señora de su casa, como se dice en la Argentina, no sé, el término que se usa acá, una señora dedicada a la docencia, trabajaba, no había ningún compromiso político, le fue arrancado el hijo de su casa. El segundo, Héctor Ricardo Leves, un ex guerrillero de Montoneros, uno de los grupos que en democracia intentó tomar el poder por las armas. Graciela ejercía la docencia hasta la desaparición de Pablo. En el año 1976 comenzó a colaborar con la Asociación por los Derechos Humanos, en el año 83 integró la Comisión Nacional por los Desaparecidos, en el 93 fue elegida diputada, luego participó de la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución Nacional, luego fue senadora, siguió su actividad en cargos de gestión hasta el año 2001 como Ministra de Desarrollo Social. Actualmente tiene 92 años, 82 cuando participó de este libro. Digo esto porque para hacerse cargo de una historia de vida impresionante. Hace un mes me entero que se instituyó un premio en defensa de los Derechos Humanos que lleva su nombre y para ilustrar de quién se trata, porque esto es su desarrollo posterior, pero una frase solo a rescato del libro de lo que podamos comentar. Graciela en un momento de diálogo dice de noche solo podía conciliar el sueño si imaginaba la cara de los tres represores de la Junta Militar y a mí pegándoles un tiro. Esa es la experiencia, ya ahí arranca, o sea, ella le lleva a su hijo y el único modo de sostener su vida era imaginariamente ser ella la asesina de los que mandaron a secuestrar a su hijo. Un hijo al que por otra parte le costó mucho tiempo asumir que estaba muerto porque ella supo, aunque no supo nunca oficialmente por el Estado, pero tuvo que asumir que ya no era un desaparecido. Héctor Ricardo Leis se exilió de Argentina en 1977, o sea, apenas comenzó de la dictadura luego de pertenecer de modo activo del grupo guerrillero. Fue detenido y torturado en el gobierno anterior a la dictadura esta de la que se habla en el libro, la dictadura que fue previa al gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Ahí relata episodios que son realmente escalofriantes pero interesantes porque él asume ahí lo que significaba ser sometido a la tortura y que no era el daño físico, no era el daño psíquico, sino que era el daño moral de humillarlo. Eso es lo que él rescata y a la vez rescata como imaginariamente él sabía que el único modo de sostenerse en ese momento era verse como por duplicado y revisarse como si fuera otro que estaba viendo que lo estaban torturando. Ese ejercicio hacía, él recuerda mientras lo torturaban pero luego de eso se le dedicó a la guerrilla o sea, ¿por qué? Padeció eso bueno, se formó en matemáticas, psicología, sociología, filosofía, en 2012 se retiró de la actividad académica por problemas de salud, falleció a los 71 años, unos días después de corregir este libro murió de ELA, ¿no? Esclerosis agnotrófica lateral, lateral agnotrófica o sea, murió un poquito después de detener el libro que esto también vamos a ver que es muy especial es muy significativo por lo que él asume ¿no? sobre su propia muerte para entrar en diálogo. Bueno, es autor de un testamento de los años 70 Memorías en fuga cientos de artículos académicos muchos de ellos y a modo de introducción también destaca una frase ¿no? Él dice no puedo arrepentirme por lo que hice porque lo hice queriendo y empujado por el espíritu de época pero sí pido perdón y esto es interesantísimo ¿no? porque él es el que pide perdón ante todo ¿no? pero sí pido perdón por el sufrimiento causado por mis acciones lo nuestro fue una locura que fue al encuentro de otra locura ¿no? esto es la asunción radical de su historia ¿no? él sabe eso y pide perdón por eso comento que bueno del encuentro porque también para que sea honesta la descripción que están ellos dos pero interviene Pablo Aveluto que es el coordinador de esto y hace dos o tres preguntas muy inteligentes que nos disparan temas que creo que dos tenían previstos ¿no? y después vienen las cámaras que filman esto para hacer una panorámica de lo que del tema del que se habla de entrada ¿no? ambos descubren que nacieron en el mismo barrio curiosamente a una cuadra de distancia ella hija de médico de barrio llama de casa él hijo de un cuenta propista y maestra que daba clases particulares y ahí dice y rescato estas cosas de ley porque es el guerrillero ¿no? entonces ¿qué dice él recordando su época? era una época en la que todo el mundo le iba en la que a todo el mundo le iba bien dice mi padre pudo ahorrar y hacerse una casa digo porque esto también es interesante por la reflexión si se quiere hay política sociológica ¿no? del estado de situación que él sabe y ahora o digamos debería haber sabido en su momento también que una injustificable la locura en la que entró el estado del país no necesitaba eso ¿no? ambos recuerdan episodios de su infancia y adolescencia se llevan 10 años ella es 10 años mayor que ¿no? y todo lo que recuerda es que está relacionado con la violencia política constante en el país comentan comentan y escuchan ¿no? porque los ponen en situación de escuchar discursos traen ahí textos comentan los discursos del líder de la época Juan Domingo Perón y decía Perón para entender la violencia ¿no? como venía preparada la consigna para todo peronista esté aislado o esté dentro de una organización es contestar a una acción violenta con otra más violenta y cuando uno de los nuestros caiga caerá de 5 de ellos claro viniendo el golpe militar o sea que era un hecho ¿no? esa es la locura en la que se entró hubo bombardeos en el año 55 bombardeos desde aviones a la población civil en pleno centro de Buenos Aires murió muchísima gente eso se ocultó durante mucho tiempo pero uno podía ir en los edificios y encontrar las balas todavía las marcas en las balas en los edificios Leisaí reflexiona sobre el resentimiento argentino él dice no es la tragedia o la catástrofe sino el fomento del odio que transforma al adversario en enemigo al que hay que exterminar hay un círculo vicioso entre culto a la violencia al odio y a la muerte Gracielaí muy interesante recuerda que en una consulta que se hizo a políticos sobre cuál había sido el libro que más nos impactó contestaban El matadero que es un libro de Esteban Lecheverría del siglo XIX y ya en ese libro se pone en escena la división entre unitarios y federales con el episodio del castigo a un federal a cargo de un carnicero en el trabajo de un matarife que se burla de este hombre que es un caballero lo violenta ese es un libro fundacional de la literatura argentina y ella detecta con asombro que es el libro que repercutió en la clase política también entonces hay una historia de violencia Lecheverría confesión y arrepentimiento pero con la finalidad de llegar a la reconciliación y comienza a recordar sus propias conversiones que él siempre las describe como ejercicio de una violencia contra sí él tuvo que ser muy violento con su misma subjetividad violentarse para convertirse y vive su experiencia de vida que es una experiencia de vida ideológica digamos y política de compromiso político pero al modo de convenciones religiosas de fuertes cambios que decidieron tomar otra posición porque él dice fueron cambios de pensamiento de emoción y de voluntad primero al marxismo a los 16 años cuando fue a la universidad y dice pero yo lo entendía como una etapa romántica y en un sentido explícito porque él leía los románticos los poetas los romanticismos eso lo lleva a confrontar entonces rápidamente con su partido porque el partido en ese momento él reconoce que era reformista no revolucionario él se consideraba revolucionario descubre curiosamente entonces el peronismo y dice ahí estaban las masas entonces es la segunda conversión ingresar al peronismo dice bueno pero reconozco ahora que quisimos unir lo imposible de juntar con una motivación romántica porque no había nada más lejano de la izquierda genuina que era el peronismo ahí va a ser agregado otro elemento un elemento sacrificial religioso porque dice que también era clima de la época la teología de la liberación varios de los jóvenes que entraron en la guerrilla eran católicos había una fuerte idea de culpabilizar al burgués por la pobreza una pobreza que en esa época de la Argentina era del 5% ahora tenemos una pobreza del 50% ley se acuerda y agrega que a la vez tanto militares como la izquierda revolucionaria decían hacer todo en defensa de la democracia eso es muy interesante porque fue parte de la perversión lo diría pero también quizás del imaginario sobre todo de la dictadura militar era que venían a reorganizar el país y lo hacían para cumplir con la democracia o sea que era lo mejor que le podía pasar a la democracia prepararla sanearla pero lo mismo le pasó a los grupos revolucionarios de hecho él varias veces recuerda que para ellos la palabra democracia era pequeño burguesa no tenía más sentido que ese vuelve a describir ahí la situación de una Argentina donde la universidad era de excelencia dice que era demasiado incluso adelantada para la sociedad ahí hace un una descripción sociológica uno puede compartirla o no pero él dice bueno eso produjo cierta insatisfacción en la juventud eso promovía las conversiones porque había como un aceleramiento de las ideas respecto a la convivencia social había una buena vida dice él ya conocíamos la pílora anticonceptiva por lo tanto había sexo libre había disfrute había buenos sueldos podías cambiar de trabajo permanentemente yo vivía comprándome libros yendo al cine o sea él mismo se descubre y qué me pasó para querer meterme a asesinar gente porque creía yo que con esta vida tenía que pasar a eso Graciela con sensatez agrega que también no había una situación política que hay que asumirla y era la proscripción del peronismo durante mucho tiempo no se le permitía al peronismo presentarse en elecciones ley reconoce que confundió el peronismo con el socialismo dice bueno como ahí estaba la clase obrera pero no vi los elementos machistas del peronismo a ver adelante un poco más dice bueno los dos grupos de izquierda importantes el ejército revolucionario del pueblo era de izquierda pero montoneros que es donde él se incorporó no lo era eran católicos conservadores se unieron con la izquierda marxista esto era una mezcla insoportable dice y ahí él detecta pero lo que sí tuvieron en claro es la voluntad de poder dice cuando se tiene en claro la voluntad de poder ya no importa si son izquierda o de derecha marxista peronista fascista es el ejercicio del poder y eso muchos de ellos lo asumieron graciel agrega que en europa pasó algo similar en la posguerra también ahí aparecieron las vanguardias empezó a consolidarse la idea de la refundación que en argentina es recurrente cada gobierno que asume el poder por elecciones o como fuera vienen siempre a refundar el país a ponerlo de cero analizan el atractivo explícito que tuvo el grupo montonero porque se animó a asesinar a Aramburo Aramburo era un general que había participado de la revolución libertadora fíjense los militares también hacían revoluciones los militares asumían que lo de ellos era una revolución libertadora Montonero lo secuestra lo asesina esto terminó siendo muy atractivo para el clima de época y entonces ahí es donde el abeluto lo interrumpe y le dice a Leys está bien pero porque está haciendo una reconstrucción de Leys ideológica y de sus conversiones y de una violencia de su subjetividad y de sus cambios sus transformaciones para mejor o para peor eso lo sabrá él lo sabrá la historia pero la pregunta de fondo es ¿cómo pasaste de la adhesión ideológica a la guerrilla a matar? ¿qué ocurrió en tu vida que te hizo pensar que ibas a poder matar y que lo hiciste? ¿no? y él ahí dice con total honestidad dice no me reconozco hice cosas que no se podían explicar dice recuerdo una sensación de omnipotencia no mediamos las consecuencias era totalmente irresponsable lo que hacíamos se naturalizó tomar armas pero a la vez se vivía de modo clandestino y eso es interesante ¿no? porque nunca lo podíamos implicar y lo da incluso como un ejemplo de un cambio generacional dice yo pertenecido porque él era grande respecto a otros más jóvenes que entraban dice yo podía contarle a mis padres aun cuando ellos estuvieran yo les pude contar que era comunista con eso no había problemas más allá del problema típico ¿no? hijo comunista pero nunca les pude contar que era guerrillero eso era auténtico de eso no se hablaba no se hablaba con los amigos él dice tenía una vida paralela yo hacía mi trabajo me iba muy bien en mi trabajo pero mientras nosotros van al club van al cine yo después me reuní con un grupo a diseñar atentados esa era su vida paralela y descubriendo un disfrute de eso ¿no? y yo agrego porque eso no está en el libro yo lo recuerdo porque a mí me sigue impresionando cada vez que lo veo para el lado de el cine argentino en Argentina hay un canal que se llama Volver que pasa películas de los años 70, 50, 40 y hay una película de esa época que era una película para todo público el actor principal Bisandrini era un baluarte como para ustedes Cantinflas era el Cantinflas de Argentina Luis Sandrini hizo entre tantas películas ya de muy grande una película que se llamaba El profesor tirabombas y él aparece en el afiche de la película con una bomba con la mecha encendida o sea formaba parte circulaba la idea de que los conflictos se resolvían de ese modo era una idea por eso me parece interesante también rescatar el clima de época para que ellos para entender qué pasaban ¿no? comparten la idea de que la revolución justificaba todo incluso usar amigos y familiares si había que robar documentos de identidad porque los robos yo iba a los cines y robaba documentos de identidad porque con eso los protegía si me arrestaban estaban arrestando a otros estuvo tres años preso por robo a mano armada a los 28 años y dice en la cárcel me proletaricé porque yo no quería ser el que ilustraba las masas yo quería aprender de ellas yo quería ser del pueblo el pueblo el peronista entonces cuando sale de la cárcel pasa a Montoneros descubre la voluntad de poder en Montoneros que recién retrospectivamente lo analiza como un ejercicio de fachismo pasan después a comentar los fusilamientos de Trelew que fue un caso muy fuerte en el año 72 previo a la dictadura donde los militares detienen a unos guerrilleros pero simulan que los guerrilleros se escapan para poder fusilarlos directamente ahí comienza la historia de la represión de parte de los militares entonces ambos comparten que había comenzado una sucesión muy rápida de venganzas la historia de la venganza siempre busca ir hacia atrás no tiene fin y no deja espacio para negociar él admite que había idealizado a Perón él reconoce que estaba totalmente convertido al peronismo dice pero también me daba cuenta que los montoneros estábamos fascinados por la violencia y dice la violencia es una droga porque seduce el ejercicio de la violencia es seductor analiza las estrategias que tenían esos grupos para poder sostenerse cuando los detenían desde tomarse a muro o tener que soportar la tortura la relación hay ideas y vueltas en el tiempo a veces si uno no tiene un poco de conocimiento de lo que pasó efectivamente difícil porque van desde los años 70 vuelven a los 80 lo que pasó después etc vuelven a comentar un texto de Perón ya Perón ahora grande en su último gobierno ordenando el atiquilamiento de los subversivos le dice ahí dice el peronismo es violento él dice la izquierda prioriza la palabra la convicción la derecha el peronismo la acción esto me parece interesante porque ley también va a comentar después dos visiones constitutivas de la política una que sería heredera de Carl Schmitt donde la violencia no puede dialogar la violencia a la política no tiene nada que ver con el diálogo no hay parlamento no hay convencimiento hay acción y decisión y entonces necesito configurar al otro como enemigo y él compara eso leyes con una concepción que viene de Aristóteles de la comunidad de la filia donde la conversación es necesaria a la constitución de la política y me resultó muy interesante porque estuve leyendo el libro topología de la violencia de Byung Chul Han lo deben conocer ustedes y en el capítulo de la violencia política él también analiza la oposición entre Carl Schmitt y Aristóteles él agrega también a Benjamín pero es interesante porque se ve ahí que son dos modelos posibles desde el punto de vista teórico digamos de constitución de lo político leyes ahí entonces distingue entre grupos democráticos en los que puede haber diferencias grupos fascistas en los que solo hay enemigos incluso pueden ir juntos pero después también aniquilándose vuelve a reflexionar sobre su deseo de matar narra ahí un episodio muy cruento él estaba con su grupo de montoneros se habían preparado para detener a un cartón con militares pero descubren que eran no eran militares en el sentido de soldados del ejército profesionales sino que eran muchachos que estaban haciendo el servicio militar conscriptos y él dice los vamos a matar igual no importa los tenemos que matar y no los termina matando por un accidente porque el superior a él que a la vez era más joven se acobarda tiene miedo no sabe qué hacer él le quiere dar otra orden discuten y cuando nos termina matando pero él vuelve ahí a reflexionar sobre una vez instalada la violencia ejercida en el sentido explícito en el que estamos hablando que es el aniquilamiento del otro eso lo único que produce es necesidad de más violencia no hay otra cosa dice es como la ruleta dice si uno pierde vuelve a apostar vuelve a apostar y no hay modo de detener entonces también cabe la pregunta ¿cómo te detuviste vos? ¿qué te ocurrió? porque él en un momento dijo basta y él con toda sinceridad dice yo dije basta porque me di cuenta que perdíamos en ese momento no fue por otra cosa dice yo me di cuenta que estábamos perdiendo y dije no yo la vida no la voy a dar tampoco para nada la doy por un final feliz digamos al imaginario de él pero no voy a no voy a morir por esto y eso lo detuvo cuando se exilia y va a Brasil recién ahí descubre otra experiencia él dice primero descubre la experiencia del disfrute la felicidad desde la música brasileña hasta las brasileñas uno que la pidió con su mujer descubre que podía ser feliz él mismo se ironiza sobre él me aburguecé me convertí en un profesor universitario aprendí a disfrutar de la vida pero dice él seguía participando políticamente porque lo organizaba reuniones en Brasil con la madre de Plaza de Mayo que ya habían empezado a hacer sus reclamos muchas discusiones siempre pero él organizaba eso dice pero ahí por primera vez escuché hablar de derechos humanos dice y empecé a descubrir que nosotros cuando hacíamos lo que hacíamos no creíamos en los derechos humanos así de simple pero como nunca te cuestionaste si solo nos preguntábamos o reclamábamos por los derechos humanos cuando nos torturaban ahí ya estábamos a decir también los derechos humanos pero si no no existía nuestro vocabulario nuestro imaginario no era un problema conceptual como no lo era tampoco el de la democracia dicho esto entonces hay mucho más para decir no voy a comentar reducir por reunión porque quiero ir a esto al final porque ahí es donde les digo que el diálogo alcanza sus cotas más altas porque ya no es entender la violencia que la vienen entendiendo ambos se dan cuenta de qué les pasó en sus vidas y qué estuvo pasando en el país no es eso sino qué hacer con los resultados de la violencia y ahí la pregunta es ¿habrá redención? ¿habrá reconciliación? ¿habrá perdón? decíamos antes que el diálogo solamente ocurre si transcurre regulado por el asunto no es entonces por el consenso que se alcance ni por el asentimiento o disentimiento que puedan exhibir los que intervienen en él como momentos de transcurrir el asunto se va a constituir si se constituye ontológicamente es la cosa que ocurre por y gracias al diálogo que involucra a los hablantes pero a la vez los excede en principio los antecede porque Graciela y Héctor aluden al tema del perdón como algo que ya habían conversado en algún otro momento ellos se conocían porque se veían sus trabajos es algo sobre lo que han conversado sin llegar a un acuerdo ellos entran en esta conversación se exponen a esto que tuvieron muchas reticencias se van a permitir que lo filmaran porque ellos en principio la comencé a conversar pero tenían un tema previo un tema pendiente que era sobre el perdón y Graciela le dice no sé si ahora me vas a poder convencer si hablemos pero no sé si me vas a convencer si fuera el caso tendré que convencerla y le dice no pues yo no te quiero convencer de nada Graciela es hablemos de esto entonces nos podemos preguntar ¿hay en eso otro asunto que todavía no fue desplegado que los deja fuera de poder asumir lo común de este encuentro que sería llegar a entender el perdón y esto es porque subyace al acto de perdonar otro tema sobre el cual aún no tienen algo en común ahora no lo tienen porque es un mero diferín semántico definamos perdón no vamos a poner de acuerdo semánticamente esto se resolvería por precisiones o ampliaciones en la situación de significado vamos a ser más precisos vamos a ir al diccionario ¿de qué nos vamos a valer para ahora entender lo que no venimos entendiendo y que yo incluso a Graciela te digo no me vas a convencer o sea ella entra en esta situación no queriendo que la convenza de algo que no está dispuesta a conceder es la idea de perdón sin saber de qué se trata vamos a ver eso no sabe de qué se trata el perdón ley tampoco sabe de qué se trata nosotros quizá no sepamos de qué se trata y es sobre lo que tiene que hablar sobre lo que tiene que lograr un consenso un acuerdo un desacuerdo va a ser el asunto ¿se trata simplemente de aclarar un poco más qué quiere decir cada uno con esto? ¿será bueno para vos es esto para mí es lo otro nos ponemos de acuerdo o están hablando de otra cosa directamente de otra cosa? ¿qué le digo? yo no sé de qué están hablando por eso se los traigo como un ejercicio de aplicación en el más genuino sentido de la palabra ¿de qué está hablando esta gente? con sus experiencias intensas dramáticas de vida con sufrimientos terribles y están queriendo entender qué es el acto de perdonar y si acaso eso es posible ambos se ponen entonces a escuchar el discurso del presidente de Uruguay el ex presidente ya ahora Mujica del 18 de mayo del 2011 un ex guerrillero Tupamaro en síntesis en ese discurso Mujica que les dice que no se puede trasladar a las nuevas generaciones las frustraciones de la suya que cada cual cargue con su mochila esa es la propuesta muy muy madura de alguien que realmente sufrió entonces puede decir eso ¿no? Graciela recoge entonces sí cada generación tiene su propia carga no tiene que recibir las anteriores lees ahí como buen sociólogo destaca que el tema de las generaciones aparece cuando hay que ser realmente claros y que las ciencias sociales no suelen tratarlo porque privilegian conceptos como clase revolución no les interesa trabajar sobre el concepto de generación ¿por qué? porque es un concepto que no carga con ningún signo ideológico lees entonces sostiene que no se puede trasladar el error de la generación anterior sino que hay que conservar los logros si los hubo no hay que refundar dice ¿no? en términos históricos la historia argentina dice bueno se armó un relato en los años 70 que ni siquiera recoge lo que ocurría y se pensó en los 60 ¿no? ahí Graciela agrega que esto empezó mucho antes con la idealización que hicieron las madres de sus hijos revolucionarios es todo un problema eso ¿no? porque no necesariamente reclamar por la aparición con vida de los hijos significaría querer consolidar esas acciones como acciones justas es más podría no compartirlas y yo igual pedir por su aparición con vida ¿no? si lo que me interesa es la justicia analizar un fenómeno muy típico en Argentina que ocurrió en la época cuando se ocurrió la democracia que fue el grupo no estaba solamente el grupo de abuelas y de madres sino el grupo de hijos y el grupo de hijos lo que hacía era escrachar a determinados torturadores o militares condenados ellos analizan ahí que tiene que ver con cómo se les explicó la historia qué se quiso hacer con eso qué sentido tendría a ser un escrache le dice entonces vuelve con la idea de que hay que entender el pasado pero sin quedar preso de la venganza de los mandatos o objetivos de ese pasado y ahí hace una reflexión sobre el mismo diálogo que está teniendo con Graciela y dice que él reconoce que esto lo estamos pensando que está produciendo cambios en su modo de entender el asunto ¿por qué? porque dice yo al comienzo de todo esto pensaba que si no se resolvía lo que ocurrió en los 70 no había futuro para el país pero ahora pienso que no ¿por qué? porque como dice Mujica no hay que pasar la mochila sin embargo dice hay que entender lo que pasó entonces ahí empieza una cuestión muy compleja y confusa para ellos ¿no? porque ¿qué es lo que querrían? ¿qué es lo que creen que debería hacerse? las nuevas generaciones no pueden hacerse cargo de las luchas de los progenitores pero sin embargo tienen que entender lo que ocurrió ¿para qué? hay que entenderlo ¿no? Graciela un poco más modesta le dice bueno nosotros por lo menos lo necesitamos vos y yo él le dice sí pero muchos otros también hay que entender esto entonces ahí Graciela dice que ella leyó mucho sobre ese periodo para entenderlo pero le costaba que cuesta meterse en la piel de la gente que tomó las armas es como un límite infranqueable para ella yo puedo entender todo esto pero entender a gente que tomó las armas dice tal vez tenga que ver con mi edad con la distancia pero no lo logro y también hizo un trabajo muy profundo sobre el concepto de memoria de su propia memoria ¿no? dice hay que distinguir una memoria testimonial de la memoria histórica la memoria testimonial apareció con los juicios juicios que se hizo la Junta Militar con las declaraciones pero es una memoria congelada si la cual claro no se puede escribir la historia dice pero hay distintos modos de vivir el recuerdo y de vivir el hecho en el recuerdo vivir el hecho en el recuerdo ¿no? uno es repetir lo mismo ella lo hizo con el secuestro de su hijo para incorporar la comprensión de ese dolor le costó salir de esa memoria y pasar a la histórica que es preguntarse por qué pasó lo que pasó cómo pasó en qué contexto que volverá al entender que le propone la ley ¿no? dice no es que ahora me sienta mejor con mis sentimientos o que el dolor haya pasado pero estoy mejor con mi crecimiento y con la necesidad de entender esto lo logró con su memoria histórica otra vez ¿no? la necesidad del esclarecimiento conceptual de entender le dice entonces ahí él propone analizar una frase que sería contraria a todo eso y que fue y es masiva en Argentina es ni olvido ni perdón paredón ¿no? y se escribe eso en muchos lugares y es una consigna de grupos políticos ni olvido ni perdón paredón él dice esto congela la memoria porque esto es irrealizable porque se puede hacer justicia en el presente pero no podemos hacer justicia en el pasado el contexto de justicia es siempre el presente y además esa frase corresponde a un momento de lucha que no es democrático y él así la siente ahí empiezan a sentir ley dice el momento democrático es de reconciliación sin eso no hay consenso y sin consenso no hay democracia esa consigna entonces no tiene valor se enliga la reconciliación con el consenso y la democracia ambos comparten bueno esto no sabía si comentarlo o no porque es muy raro de contarlo pero en un lugar que se llamó ESMA que era la escuela de mecánica de la armada donde es el lugar emblemático porque es donde se descubrió que más se secuestra y torturó gente cuando se volvió la democracia pero en estos últimos años los grupos derechos humanos madres hijos abuelas gente de esos grupos terminó organizando como una especie de no se sabe qué un asado comieron un asado como un festejo diciendo el ESMA eso fue muy violento para muchos grupos porque está siempre la eterna discusión de si esos lugares no hay que mantenerlos como casi lugares sagrados donde se va ahí a rememorar y nada más o si festejar en ese lugar no es justamente un modo de resolver lo que ocurrió sin embargo no lo podía organizar cualquiera al asado lo podían organizar estos grupos entonces es como también un modo de apropiarse del lugar el lugar es nuestro acá nos mataron acá estamos nosotros ley sostiene que las nuevas generaciones nunca van a poder tener la comprensión total de los 70 dice no es por incapacidad sino por una falta de experiencia vivida vuelve con la idea de que no hay que pasar los problemas de una generación a otra propone que no es la venganza obviamente sino la reconciliación lo que salva un país que quiere vivir en democracia y ahí el coordinador con mucha astucia me parece que a Beruto dos o tres veces aparece pero siempre con esas preguntas la primera que fue lapidaria ¿cómo pasaste de la ideología a tomar las armas? y ahora les pregunta a los dos les dice pero no entiendo el vocabulario que están usando es muy religioso porque hablan de confesarse de sacrificio de arrepentirse perdonar reconciliar ¿de qué estamos hablando? o sea ¿qué es lo que estamos queriendo? la iglesia dice no yo esto lo tomo de Ana Arendt en la condición humana entonces bueno lo tomá de una concepción filosófica puedo tomar ese vocabulario de ahí ¿no? pero el mismo le dice bueno pero esto tiene que ver con una tradición cristiana que es ponerla a otra mejilla y la silla dice sí también está la tradición judía que exige perdonar cada siete años ¿no? entonces ahí es donde retoma estas ideas que yo las vi después en Biul y Chulham dice lo importante en una comunidad política no es fomentar la enemistad sino la amistad critica a Schmitt con la relación amigo-enemigo dice que esa no puede ser la esencia de lo político recupera Aristóteles y la tradición comunitaria y el sentimiento de filia dice si no hay filia hay discordia y permanente guerra civil caracteriza la noción de la reconciliación ahora aplicada a la situación argentina él dice lo ideal para llegar al perdón es verdad confesión sacrificio y por último el perdón ¿no? perdón y ahí se pone la situación muy compleja y les digo ahí realmente uno ve que están dialogando porque hay un asunto ahí que los los excede ¿no? los excede como hablantes competentes autoconscientes de lo que quieren hablar y que creerían poder estar en el dominio de su discurso ¿no? esto es lo que quiero decir con el diálogo ¿no? el asunto tiene que exceder todo eso tiene que exceder las posiciones incluso desarmarlas ¿no? porque él le propone esta secuencia ¿verdad? no sí confesión sí sacrificio no entiendo mucho de qué habla pero por último el perdón propone y ahí en la silla le dice diciendo dice no fui víctima yo yo no puedo perdonar porque yo no fui víctima la víctima fue mi hijo entonces yo puedo pedir justicia en su nombre pero no puedo perdonar por él dice yo me hice cargo de tratar primero de salvarme la vida luego de saber dónde estaba luego de saber qué pasó luego de tratar de entender y yo diría y todo eso lo logró pero sólo él puede perdonar entonces es fascinante a mí por mi honor está al lado la fascinación mía porque es fascinante que es un circuito de entendimiento y de esclarecimiento digamos de lo que ahora se llama proceso de resiliencia hasta el último grado pero cuando se le pide perdón que no sabemos qué es dice no, eso no yo entendí todo asumí todo luché hasta lo último asumí compromisos que en mi vida hubiese imaginado políticos pero no me pidas el perdón cuando uno le diría pues es al revés es porque pudiste perdonar que hiciste todo eso y ella dice no solamente él puede perdonar y él no está entonces el rey le dice fíjense bueno pero es un acto íntimo es espiritual lo puedo hacer sólo si mi alma me lo permite y no tengo que justificarlo o sea él pretende que porque la está invitando a que ella haga algo íntimo pero sin justificación es como un salto el salto de fe de Kierkegaard pego el salto y perdono pero no tengo razones tampoco para perdonar lo tengo que hacer pero lo tengo que hacer sería el esquema de él ¿no? y él así le dice mira yo fui católica ahora soy atea pero sé eso lo aprendí en el catecismo que el perdón requiere la admisión de la culpa y la decisión y la decisión de enmendar de reparar los represores nunca lo hicieron solamente hubo uno Balsa que fue el general del ejército que se animó ya en la época muy tardía pero como ejército no hubo ese pedido y esto es interesante que ella lo recupere porque apenas terminada la dictadura hubo grupos con mucho poder de la iglesia católica que rápidamente salieron a ofrecerle a la sociedad el perdón tenemos que perdonarnos ¿se sabía que perdonar? ¿cómo vamos a perdonar? ¿a quién? ¿qué cosa? estamos todavía revisando quienes hicieron primes ¿qué es esto de perdonar? como un perdón social mezclado con lo espiritual ¿no? entonces me interesa porque ella para responderle a él que le está pidiendo un acto espiritual le dice sí pero bajo un excepto espiritual para que ocurra necesita que el que cometió el acto injusto lo pida pida perdón y no lo pide entonces lees muy interesante le siente con ella y le dice no es tan así en la fe religiosa se perdona aún si no te lo piden y le hace pensar en el Padre Nuestro perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¿no? le dice pensá en eso Graciela ahí y es muy interesante porque uno dice ¿cómo esta gente en ese momento se ven entrampados en una discusión casi teológica ¿no? remontándose a discusiones antiquísimas y ya por contestarle algo le dice no, eso viene de la tradición judía y es el perdón de cada siete años que incluso es un perdón de deudas económicas ley puede insistir en que en el cristianismo se perdona aunque no se pida perdón ni haya reconocimiento de la ofensa pero le conoce de bueno no hace falta recurrir a la religión para justificar lo que sentimos Graciela siente pero le repregunta ¿pero cuál es la ofensa que le hicieron? ¿matarme un hijo? él era una persona con discernimiento propio ¿yo qué es lo que voy a perdonar? ¿que a mí me mataron un hijo? hablábamos con Elisa no porque recordando trabajos que ella hizo también con los hijos de desaparecidos ¿qué sería esto de que ella pueda perdonar que le mataron un hijo? ¿por qué? porque es de su propiedad o sea, ella lo puede perdonar porque era su hijo si fuese el hijo de otro no le exigiría lo mismo es exigible porque es el hijo de ella entonces es interesante la madurez de esta mujer porque ella logra tomar distancia no es porque es mi hijo de hecho si es por mi hijo él debería dar el perdón no lo puedo dar yo porque no tiene nada que ver con la afiliación ¿no? Leile concede y Graciela dice si él no está para perdonar yo no puedo perdonar por él y Leile vuelve a decir bueno pero es algo sutil ¿no? no sabe bien cómo hacer ¿no? porque no parecía tampoco al interés de él de convencerla y esto después yo me voy a animar a hacer una especulación mía porque creo que es una necesidad de él en realidad no la del perdón entonces él dice es sutil dice yo también tuve imposibilidad de perdonar tiempo atrás y recuerdo un episodio donde se encontró con un militar y lo agarró del cuello ¿no? dice pero ahora tengo el deseo de hacerlo y vuelve otra vez a la situación política dice en una comunidad política amplia no se precisa que todos pidan perdón a todos eso sería ritualista se necesita un consenso acerca de que es imposible hacer justicia y perdonar solamente eso no importa que uno pida perdón a otro y dice bueno pero ¿qué es perdonar? es sanar dice él es sanar es la posibilidad de que no se repita la misma historia con la venganza se ejerce el eterno retorno de la política que la frase ni olvido ni perdón para salir del ciclo de resentimiento y venganza hay que perdonar algo le dice un poco yo no sabía si es cuestión de grado algo hay que algo una insinuación de perdón porque cuando perdonamos aumenta nuestra amistad diría Aristóteles aumenta la reconciliación y ahí fíjense el tema por eso yo me preguntaba le preguntaba si es una cuestión de vocabulario porque él dice bueno llamémoslo reconciliación concordia perdón amor y ahí en la siela entonces insisto otra vez ¿no? se ve que está ocurriendo un diálogo que el asunto los conmueve los transforma porque ella de escuchar todo esto con su profundo rechazo al perdón se pregunta está bien pero ¿quién sería el beneficiario de este círculo vicioso? que es el de mantener la eterna venganza ¿no? este círculo vicioso dice entretiene la sociedad dice estoy pensando en esto y lo está pensando en ese momento ¿no? llevada por el diálogo y él le dice bueno hoy se beneficia el que lo instrumenta el que tiene el poder ella ya siente sí y lo usa para hacer con eso cualquier otra cosa él le dice sí es justificar el presente pretendiendo hacer justicia con el pasado y esto es algo imposible diciendo es propio de fascismo y de Hitler que hablaba del hombre perfecto para justificar una acción al futuro entonces llegado a ese estado se vuelven a preguntar ¿qué es el perdón? y Graciela llega a decir es dejar de llevar la justicia a los hechos por eso a ella le parece insoportable aun cuando los que fueron condenados hayan cumplido con su pena y la sociedad los vuelve a aceptar no puedo reconciliarme porque lo haría en nombre de otro pero yo no tengo sentimientos de revancha dice ella yo no puedo perdonar yo tampoco quiero revancha y ahí analizan un caso muy sólido que hubo en Argentina con uno de los represores el máximo Videla que estuvo preso muy viejo muy deteriorado terminó muriendo en la cárcel cruentamente y ni siquiera tuvo asistencia médica ya se le negó todo porque yo también nos va digamos ¿qué es lo que se está pidiendo? es decir perdonar supone aliviar la pena de la justicia supondría ser una reflexión sobre qué tipo de para qué se condena una persona si la condena a prisión ¿para qué? ¿para que vuelva con el tiempo a reinsertarse en la sociedad o como castigo? y si es un castigo ¿hasta qué tipo de castigo habría que infligir a una persona porque la condenamos? ¿no? ley dice tomando la palabra de ella no tengo sentimiento de revancha y le dice bueno ves es justicia sin revancha ¿estás de acuerdo? ella dice sí justicia sin revancha ley le dice eso es perdonar porque está tratando de entender que se hace con esto eso es perdonar justicia sin revancha no un perdón íntimo ella dice no social sí dice eso es para la comunidad perdonar perdón sin revancha podemos llamarlo justicia hay grados de violencia y grados de perdón una persona sin resentimiento ha perdonado no desea venganza sufro una ofensa y puedo reaccionar de dos maneras una y vuelve a poner la otra mejilla entonces Graciela le dice acuérdate que Cristo corrió a los mercaderes a las tigazos no siempre ponía la otra mejilla le insiste es difícil perdonar íntimamente pero es algo que o lo haces o te quedas con deseos de venganza y eso puede quedar así o aumentar y él recuerda sus propios deseos de venganza Graciela también recuerda una situación similar ella narra un episodio muy sinistro donde ella estaba en la calle y ve que había un policía ni siquiera un militar un policía cualquiera que estuviera uso de armas a cargo del Estado los aparatos de la presión del Estado un policía para él era algo que había que eliminar entonces ve que este señor estaba en la calle y un colectivo estaba dando marcha atrás y se lo iba a atropellar y ella mira eso como en una escena de película se recuerda y dice yo no iba a dejar y se quería que lo mataran y a último momento la tocó de los ojos para ella eso es que no quiere revancha no perdona pero no quiere revancha no pone tampoco la otra mejilla ella dice yo sabía que lo que quería era justicia yo no quería venganza aún así no puedo dejar de pensar que esta gente es odiosa para mí y ahí no entra el perdón la ella dice bueno pero que no te estoy hablando de simpatía eso es imposible Aristóteles habla de filia como un sentimiento de pertenencia a una cosa común no vamos a tratar a Videla como un hermano se trata de no querer vengarse y acá entonces es donde les pregunto ¿cómo podemos entender esto de lo que está hablando Graciela y Héctor ¿no? porque están hablando del perdón de dar y pedir perdón y ahí bueno quizá un poco por mi formación o de formación en filosofía del lenguaje traté de preguntarme si esto se trata el acto de dar o pedir perdón si se trata de un acto performativo o elocutivo porque si es un acto performativo sabemos ¿no? son los actos que hacen cosas con palabras hacemos cosas en el mundo con nuestro lenguaje a eso le llamamos un uso performativo y hay que saberlo habría que saberlo distinguir de un uso declarativo o expresivo hacemos cosas con palabras los declaro marido y mujer los condeno o los perdono ¿se trata de esto de lo que están hablando? si lo pido solicito que se me conceda algo que requiero del otro o de los otros ¿para qué? para reconciliarme para restaurarme para redimirme para ser eximido de cierta pena porque la cuestión es que yo puedo creer que lo merezco pero lo necesito necesito que me perdonen esto si lo pido como acto performativo ¿no? que estoy pidiendo que ocurra en el mundo conmigo cuando pido que me perdonen ahora si soy el que lo da ¿qué es lo que doy? ¿qué hago yo en el mundo perdonando? variaciones aquí no pasó nada damos vuelta a la página dejo de exigirte que cumplas una pena olvido lo ocurrido ya terminó ¿eh? y conversamos ahora ¿quién lo da? ¿quién está en condiciones de otorgarlo? tiene que ser alguien que tenga cierto poder jurídico legal pero esto en el caso del perdón restaurativo el perdón del Estado legal ¿no? pero en el caso del perdón personal o social que es el que acá también se está debatiendo no sólo está la cuestión de quién puede perdonar que en principio debería ser cualquier actor social pero en el mejor de los casos personas o grupos representativos sino más a fondo ¿qué se hace al perdonar? se hace algo ¿qué ocurre en el mundo una vez emitido el perdón? porque no es lo mismo que declarar marido y mujer digo perdón por otro lado son actos ilocutivos el acto ilocutivo podría ser como preparatorio del performativo el acto ilocutivo en una versión por lo menos de Olsson que es muy interesante fíjense ¿no? Olsson dice las expresiones para que tengan significado tienen que cumplir con un acto ilocutivo entonces pone el famoso ejemplo por favor cerrá la puerta dice lo primero que debe ocurrir es una preferencia usar un lenguaje determinado en este caso en castellano tal que emito la frase por favor cerrá la puerta después podría haber un efecto perdlocutivo que alguien la cierre que alguien la cierre vaya a saber lo que puede pasar con eso pero el que interesa el que le da significado esto es extraño de la teoría es que tiene que haber para que tenga significado tengo que darlo tengo que cumplir un acto ilocutivo ¿y cuál es el acto ilocutivo de por favor cerrar la puerta? por favor cerrar la puerta es eso ¿y qué es eso? sería el hacerme responsable lingüístico porque no es una responsabilidad ética en principio hacerme responsable lingüísticamente de que supongo que hay una puerta que está abierta que aquel a quien se lo digo está en condiciones de cerrarla y que yo quiero que se cierre pero son condiciones ideales no de hecho son condiciones de derecho entonces ¿de qué me tendría que estar haciendo responsable yo como acto ilocutivo si pido o si doy perdón? porque ya que como performativo no sabemos muy bien qué está ocurriendo en el mundo por lo menos preguntémonos ¿de qué me hago responsable lingüísticamente con ese acto? si es como preparatorio del performativo importaría indagar de qué se hace responsable el emisor no nos preguntamos aquí qué se hace en el mundo sino qué hago yo como emisor cuando digo de perdón ¿de qué me hago cargo? no puede haber perdón sin algo digno de él es decir algo debió ocurrir para que amerite otorgarlo por lo cual la primera condición es la descripción del daño y ahí debe haber un principio de verdad luego debe haber un reconocimiento de que se cometió algo indebido por lo cual la condición es la justicia así cuando perdono me hago cargo de que lo otorgo respecto a una situación que tiene que estar muy bien descrita porque tiene que haber ocurrido y a la vez tiene que estar muy bien evaluada como injusta es más porque ocurrió esa acción y porque se la evaluó como injusta por eso y aún a pesar de eso digamos es que pido perdón o perdono pero otra vez de que me hago cargo con ese acto y esto para mi queda una pregunta de deponer mi deseo de venganza como se propone acá de rechazar mi intención de que el otro sufra o de esperar reconciliarme con el otro bueno yo creo que este es el asunto que no resuelve entonces que hacer con la violencia por lo menos no lo resuelve en el sentido de fondo que están pretendiendo alcanzar ellos que es sobre la posibilidad o no de perdonar el ejercicio de la violencia si discúlpame que querías preguntar algo no no quería bueno era un mini comentario pero hasta que llegamos en la parte de las participaciones ya ya llegamos ya está esta es la parte esta es la parte bienvenida no por eso quería cerrar para que haga mi propuesta y ahí conversamos quizá no es muy significativo el comentario que yo quiero hacer pero eso es más bien como articulando algo que habíamos visto en sesiones pasadas y que bueno es totalmente transparente no tengo que dar mucha referencia de que se ha visto pero estar pensando y ahorita me quedé revelando pensando en eso que pues de alguna manera tiene que ver con un marco común que abarque a ambas partes quiero decir tiene que haber un universo donde existimos tú y yo y en el que ambos somos parte de una misma unidad para que quizá haya un marco común de justicia o una cosa así y lo estaba pensando porque me parece que el acto violento justo rompe lo unido rompe algo que quizá existía no sé o sea no estoy hablando de todos los actos violentos estoy hablando específicamente de una sociedad donde una parte lastima a la otra y de alguna manera ambos son lastimados porque obviamente la víctima es violentada de las enemigas manifestaciones que puede haber culturales o sociales o morales o éticas o la morita que es el acto de la dictadura que abarca así toda la integridad de lo humano y el victimario que puede ser lastimado en el sentido que él mismo lastima su humanidad se deshumaniza a la hora de cometer el acto violento y quizá no es el mismo tipo de lastimadura no sé si esto tenga mucho sentido pero tiene que sanarse quizá tiene que sanarse de esa cosa que él rompió de sí mismo que rompió de su vínculo con el otro y de esta manera bueno me quedo pensando en este tejido que ha de romperse y no sé si sea mi estafón o religioso que todos tenemos de alguna manera pero me gusta pensar que justo el proceso de saneamiento tiene que ver con algo muy moral y que justo las religiones tienen estos rituales ya bien hechecitos y podrían ser ejemplos como para encontrar formas de perdón sin embargo cada religión es invocar un corse específico de cuál es el perdón y entenderás de qué casi ideológicamente que buscaba detrás una religión pero pienso que justo el proceso del perdón implica que como volver a unir lo roto de alguna manera dos cosas ¿no? el contexto dos vales cosas pero una de todos modos me parece que habría que distinguir en esto que estamos llegando al último momento que es el que querría decir porque ese es el problema de fondo que querría decir te pido perdón o te perdono ese es el problema de fondo con un problema que pretendería resolver la violencia pasada ¿no? con fines no sabemos cuáles y eso es distinto al respecto de otro fenómeno que es el ejercicio mismo de la violencia de hablar a otros o de naturalizar la violencia que sería lo que ocurrió en Argentina como un proceso que la acumula a todos digamos se mataba gente y algunos lo festejaban y los que no lo festejaban tampoco se asombraban mucho o se veían en la necesidad de detenerlo a eso era un proceso que ocurría era un modo de resolución de conflictos ¿no? entonces digo si el tema fuera ese el de qué hacer con las violencias en la política ahí Leigh por ejemplo comenta parece una especie de psicología social ¿no? pero él dice a ver rescata experiencias de comunidades aborígenes donde dice entraban en crueltas luchas sangrientas dice entonces cuando terminaba la lucha a los que habían matado que habían estado vivos ¿no? los que habían matado habían sido muy sanguinarios durante un buen tiempo se los apartaba de la sociedad para que se calmaran algo tan simple como eso para que para que dejaran de convivir con esa experiencia que hicieran algo que los saneara para poder otra vez entrar en comunidad no se puede volver otra vez a la comunidad después de esa experiencia digo entonces ese es un fenómeno distinto si fuera el tema de qué hacer con la violencia como parte del ejercicio político cómo la sociedad podría trabajar con eso respecto a esto otro que es la violencia ya ocurrió y estamos tratando de ver nosotros qué hacer con eso desde el punto de vista de una sociedad a futuro ¿no? y después otra cosa que me interesa por lo que dijiste vos y ahí sí es como una hipótesis que es como una falta de respeto sobre todo con ley que se murió ¿no? pero uno ve ahí que hay una necesidad muy fuerte y por eso se ve que traía en una discusión anterior él necesita que se lo perdone él lo necesita creo que con este sentido que decís vos que es sanarse él y fíjate que él ¿por qué lo necesita? porque él actuó con violencia y él incluso logra hacer un esclarecimiento sobre su vida donde se anima a decir eso lo dejé pasar pero él incluso en un momento que uno podría interpretar incluso como un acto de soberbia él dice yo ahora veo la realidad antes no la veía y no la veía porque estaba profundamente ideologizado y en Argentina la ideología siempre sirvió para la violencia entonces él mismo se recorre y dice fui marxista fui socialdemócrata fui peronista fui verde fui fui ahora no soy nada de eso y dice que es raro ¿no? dice ahora veo la realidad y Graciela ante eso le dice bueno yo también veo la realidad porque con semejante historia que sufrí dice lo único que me quedaba para seguir viva era aferrarme a la realidad tampoco sabemos de qué están hablando cuando dicen eso tampoco se sabe pero ella que fue víctima ella no perdona y el que fue victimario él pide el perdón ¿no? ella está esperando que él pida perdón la dictadura militar pero él también formó parte de esa historia entonces digo ahí también hay una necesidad personal íntima como un hijo la reconoce ¿no? de por qué se ve llevado a esto ¿no? en cambio ella que tal vez es la que como dije antes hizo la resiliencia más profunda en su vida por eso puede decir yo no perdono porque yo entiendo lo que es perdonar y eso no lo voy a hacer yo no quiero venganza yo no quiero revancha yo entiendo lo que pasó por qué pasó o entiendo hasta dónde puedo sigo haciendo un trabajo por la justicia no quiero que nadie sufra pero perdonar es otra cosa ¿no? y eso me parece que es interesantísimo ¿no? como como una inconmensurabilidad perdón sí que sí tengo varias preguntas son dos o tres en el comienzo de tu conferencia me distante porque como que me hablabas ahí de varias violencias que todo uno cometió violencia que generalizada que en cierto sentido estoy de acuerdo con los montoneros que se rellegó que no eran pacíficos no eran los pero no eran ningún autor los pronistas ni nada pero algo que sí me parece muy importante dejar claro es el abuso de poder por parte de la dictadura que que vamos a utilizar el aparato de estado en lo oscuro en lo oscurito y no no impartió justicia que era la oportunidad que tenía es decir por ejemplo este muchacho desapareció pues se lo puede haber llevado con una orden de atención con una orden de arresto y decir señora pues es que usted ha tenido por terrorismo se le comprueba que se me va para la cadena perpetua y así en todos los casos pero en el caso de la dictadura fue una persecución y cosas realmente injustas ahora que está en una muy buena película esta de Argentina en 1985 hay casos en que a unas señoras se la llevaron porque pertenecía a la asociación psiquiátrica argentina o algo así que tenía las mismas siglas que un ejército guerrillero vamos eso ya ya es estar estamos hablando de un ejército de dirante que no es necesariamente la lógica de un ejército guerrillero por por loquitos que estén ¿no? o sea y entonces ahí sí creo que el acento a la violencia que la violencia del Estado durante la dictadura fue mucho peor y en democracia también se hubo estos mismos abusos de los de los apagados que no los tienen los los guerrilleros esa una y la otra sobre la relación a Aristóteles de Schmitt no me parece en Aristóteles tan terso tan rosa no, no a mí tampoco en Aristóteles también está presente el enemigo y es la mujer es el esclavo esto es diferente esta amistad se sostiene solamente frente al excluir a los demás incluirlos para mi servicio y en ese sentido creo que Schmitt es o al menos más honesto no sé si otra cosa pero al menos más realista y no sé si una última pudiera pisar este abusar que que pensaría sobre el perdón por los zapatistas hubo en en 94 hubo una el presidente Salinas iba a decir ya le pongan las almas y los y los perdonamos y la respuesta del zapatismo fue fue genial pero es que ustedes no tienen ninguna autoridad para para perdonar de que no se van a perdonar de exigir justicia de luchar con acos y flechas de ser indígenas entonces ahí más bien sería pensar el perdón de quien 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 es la víctima quien quien puede llevar a cabo esta acción te contento primero la segunda porque para mi sea la más fácil estoy totalmente de acuerdo a mi me parece artificial sobre todo de ley no me parece artificial porque está que indor rescatar como conceptos más genéricos en mi un chur ya me parece muy artificial lo que hace sobre todo por el centro histórico porque lo primero que me pasó a mi cuando dije si el historio estuvo muy bien pero que tipo de fil fue el concepto de comunidad obviamente que era una comunidad que dejaba daba por descontado que no todos pertenecían a ella ya ese era el tema eso ya inhabilita pero están los que defienden que igual habría que rescatar el liberal democracia de Aristóteles a mi me parece artificial pero lo comenté porque me parece si me parece interesante porque sobre eso trabaja mucho demostrar que había un modo de entender que es ínsito a la constitución de lo político el diálogo respecto de otro que justamente considera que no se constituye lo político por el diálogo no puede haber diálogo y ese enfrentamiento si me parece como buen filósofo que a veces se desentiende de los procesos históricos toma ideas tengo una idea acá tengo otra idea acá son dos ideas muy distintas pero yo creo que tendría que haber hecho esa vuelta de Tuer que decir sobre los límites de lo pensable por Aristóteles de todos modos es porque Yul Chum Han a su vez todo su libro gira sobre un leitmotiv que es comparar todo lo que se dijo de la violencia con la violencia contemporánea que es una violencia introyectada que hago sobre mí mismo que pareciera ser la única cuando teníamos las otras no me acuerdo el término exacto que él utiliza la violencia psicopolítica no, no, no usa la sociedad de rendimiento que en la sociedad de rendimiento ya el ejercicio de la violencia no es el de tortura del de cortar la cabeza el de esclavizar sino que es con la que convivimos todos que tenemos un nivel de autoexigencia que ejerce violencia sobre nosotros mismos que no podemos escapar de ella y que uno la ve en fenómenos cotidianos ¿no? de gente que se auto percibe libre y no se da cuenta cuán auto explotada está ¿no? para sostenerse aquí en la sociedad así que es totalmente artificial y además me parece inclusive raro que él crea que es la única violencia prácticamente la que se ejerce ahora esta en la sociedad de rendimiento como si las otras no estuvieran presentes ¿no? produyendo a la primera que es la más difícil porque es la que me compromete a mí con mi mismo concepción de todas estas cosas de ningún modo o sea no hay comparaciones posibles no, no eso es inadmisible por eso nunca acepté yo lo que se quiso proponer que eran los dos demonios no hubo dos demonios en Argentina contendiendo Leyes también lo dice no hubo dos demonios era uno solo y Céfalo juega un poco con eso entonces es inconmensurable pero a la vez no es entendible lo que ocurrió si la violencia de los guerrilleros y si la violencia en la democracia anterior a la dictadura eso es lo que acá hay para entender de hecho en Argentina todos los grupos ahora habla que a mí de entrada me parecía un poco lo abusivo ya se hizo común se habla de dictadura sí comilitar ¿por qué? porque la dictadura fue militar pero hubo incluso en municipios a cargo de municipios civiles que pertenecían a partidos políticos y se los elegía porque tenían buen diálogo con la comunidad y además uno no puede confundir sus ideales con lo que uno puede detectar de la realidad más que a uno le pese buena parte de la sociedad veía con beneplácito porque también formaba parte del círculo de violencia en Argentina vivíamos en democracia sabiendo que en algún momento iba a venir el grupo militar ponen orden y se decía así ¿cuándo van a venir a poner orden? todavía hay grupos que ahora que recién ahora se los empieza a ver como realmente delirantes pero en una época formaba parte de nuestro imaginario vivíamos con ese modelo bueno vienen los radicales bueno vienen los peronistas bueno ¿cuándo el tiempo con esta? ya vienen los mitaz a poner orden entonces lo que ocurrió es inconmensurable no es no es que estoy midiendo una locura con la otra pero sí me parece importante saber en qué contexto ocurrió porque hay también un proceso de ocultamiento en la historia argentina y es la de ignorar todas las matanzas previas que hubo por parte de la democracia con el gobierno de Isabel Perón pero también por parte de guerrilleros donde se mataban indiscriminadamente donde se cobraban deudas con muertos o sea a ver cuando Firmenich dice cuando Firmenich le pregunta Firmenich ahora asesor del gobierno de Nicaragua cuando Firmenich le pregunta ¿por qué hicieron la locura de ya estando la dictadura hacer lo que se llamaba la contraofensiva que fue enviar de exiliados europeos a los hijos adolescentes o jóvenes a hacerlos venir a Argentina para retomar una lucha ¿cómo podrían ser algo tan criminal como eso? necesitamos mostrar presencia cuando vos decís si había los que son delirios son delirios yo no los comparo con lo otro porque lo otro es la ilegitimidad que si lo lees a ley él no estaría de acuerdo con vos y conmigo y eso no quiero ni entrar en ese tema porque yo no lo comparto me parece demasiado descabroso pero yo considero que es una ilegitimidad de principio punto ahora esa ilegitimidad de principio se ejerció con el beneplácito buena parte de la sociedad mal que nos pese cuando suframos con eso y que nos cueste hacernos cargo y que incluso por eso cuesta mucho que se hable no se habla sinceramente todo lo se le invitó en un momento a visitar el paseo de la memoria en Argentina y él lo primero que dijo es pero acá no está todo no mire el museo de la memoria era la memoria de algunos dice acá usted tiene que reflejar toda la memoria nunca más habló de todo no existe más todo en Argentina y él estaba pidiendo algo que es de sentido común haga quiera hacer memoria hagamos una esforzión por recordar todo acá tiene que estar presente todo hay sectores que están directamente negados de lo que no se habla historias que recién ahora se empiezan a recordar muy cruentas perdón si había alguien no a mí me llamó un poco cuando se habló cuando habló de los asados quien hacía los asados me recuerdo muchas asiendas enequeneras que aquí en México pues que hacían enequen que pues son todo este símbolo de de esclavitud ¿no? bueno de esclavitud desfrazada como de trabajo y que ahora pues aquí en México hacen bodas ¿no? ahora la gente se casa en haciendas donde esclavizaban horriblemente a las personas ¿no? y esa esa justo era una pregunta que yo me hice cuando yo fui a la cárcel que está en Ushuaia por ejemplo cuando yo fui en el tour en el ferricito ese que tomas para llegar ahí pues o sea es parte del tour ¿no? como esta onda de las cárceles que quedan alejadas del mundo y de de irte a lo más recóndito y lo que no no pero o sea a mí a mí me llamaba mucho la atención que me llama mucho la atención que un sitio de memoria o un sitio que está pensado para la memoria como esa esa cárcel pues apareciera en un panfleto turístico ¿no? así como como el grandote y entonces bueno ya vas y entras pues ya tengo videos ¿no? y toda la gente va igual grabando videos y así ¿no? y yo por ejemplo soy una persona que está muy muy en contra de las cárceles entonces este a mí esto como de menciono en un momento memoria testimonial y memoria histórica ¿no? y en estos en estos puntos que se guardan ¿no? pensando como en Auschwitz cuando que también ¿no? que también se promocionan como sitios turísticos ¿no? que están en proyectos de turístico cuando no debería de estar siendo así ¿no? entonces a mí me genera un poco esta esta pregunta de cuándo de si la memoria tiene que hacerse o puede hacerse únicamente por las víctimas y en el caso por ejemplo de la señora que su hijo había sido muerto bueno ella puede tener la memoria de todo el proceso que pasó ¿no? pero no la memoria de su asesinato entonces ese sitio es para la memoria de quienes son ¿no? de ese de ese estado que se está construyendo y es la memoria de lo que construyó ese estado es la memoria de las víctimas es la memoria de los ganadores ¿no? porque al menos en la cárcel de los sueños estaban o sea estaban o lo que yo entendí es que estaban los perdedores y los encarcelaban y luego bueno llegaba uno que le ganaba y llegaban nuevos presos y los sacaban y luego eso fue lo que yo entendí ¿no? perdón si me estoy hablando muy a la ligera y si no deberían ser las palabras pero eso fue lo que yo elegí ¿no? lo que yo vi fue lo que eso ¿no? y me me causa un poco de 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 pregunta cuando estos sitios de memoria si estos sitios de memoria se vuelven sitios de memoria testimonial o sitios de memoria histórica y de quien se diga ¿no? o desde esa perspectiva estos sitios ¿quién va a recordar en su memoria de quién es? no bueno es eso ante todo primero que es una tarea profesional de los historiadores ¿no? pero después es una tarea ética de los estados por eso el tema si vos entendés que un espacio es tuyo vos haces lo que querés y una muestra demostrar que vos ganaste es lo uso para lo que me venga en ganas y puedo hacer un festejo y bienvenido sea pero es un grupo de pertenencias si lo fuera si estamos pensando a nivel social una sociedad democrática civilizada eso debería ser un recordatorio de lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir y ahí debería contarse lo que ocurrió ahí sin entonces otra vez para no mezclar con el vocabulario sin volver a un lugar sagrado como también yo sugerí que alguien lo pensó pero sin volver a un lugar de memoria histórica es eso porque ni siquiera para mí ni siquiera es una cuestión de respeto es una cuestión de a ver nos interesa hacernos cargo de lo que pasó bueno este lugar tenemos que mostrarnos como un lugar donde ocurrieron tales y cuales cosas entonces a mí no se me ocurriría festejar ahí yo porque estoy desde afuera digamos por lo absurdo ¿no? me parece estoy de acuerdo contigo con tu crítica a Chul Han y sobre todo porque para él esa violencia de la que hablas es una violencia de la que no podemos escapar es decir nos domina de manera absoluta y con eso no estoy para nada o sea tiene una visión casi teológica de la sociedad por otro lado me parece muy interesante que hayas tomado esta parte del diálogo gadameriano porque justamente esto que dices del asunto que tiene que aparecer es una de las características del diálogo y hay otra que tiene que ver con la diferencia de los introductores y a mí me parece que este diálogo que nos presentaste y que del que nos hablaste y que nos diste a leer y escuchar es una muestra estupenda de un diálogo en sentido estricto por lo menos del diálogo gadameriano por varios motivos en primer lugar porque son dos personas que previamente estaban en desacuerdo o sea que se asumían como diferentes ¿no? y a pesar de eso entran a la verdad en segundo lugar me parece a mí que en los dos casos el diálogo para los dos personajes es reparador en sí mismo es decir más allá de aquello a lo que se llegue ellos se alivian son aliviados por haber entrado en este diálogo en tercer lugar otra característica de este diálogo es que el diálogo concluye en un desacuerdo claro y eso es justamente una de las cosas de las características del diálogo hermenéutico en esta línea porque no hay que llegar a acuerdos para que se considere ese diálogo más bien casi sería al revés ¿no? si se llegan a diferencias que no existían o que sí existían pero que se que no existían o que sí existían pero se profundizan entonces sí se dialoga ¿y qué otra característica? bueno yo creo que esas son algunas características muy opinas digamos de este diálogo que nos presentaste y que son hermenéticamente muy importantes y yo diría que políticamente también son importantes totalmente de acuerdo ah bueno no no sí no 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 se me ocurre agregar nada pero perfecto o sea que ya eres un poco garmila en contra de tu voluntad sí la señora ahí bueno yo tengo una discapaccia o sea hablar de perdón es este realmente contradictorio ¿sí? sobre todo el perdón correctivo eso jamás se da jamás se da porque el perdón es absolutamente singular pero muchísimo menos en un contexto en donde nunca hubo un arrepentimiento en donde nunca hubo una reparación ¿cómo puedes relasar un daño una violencia cuando eres sometido a otra violencia y a otra violencia tú hablaste particularmente de Argentina pero había antecedentes no solamente de la guerra con la Argentina y no solamente era lo interno de la Argentina o sea de Chile hay mucho que decir y de atrás también ¿sí? pareciera que entonces se olvida que ciertamente muchos argentinos fueron cómplices y actores de esa violencia pero que era generada desde fuera ¿sí? y que sigue siendo generada desde fuera otras formas de violencia mucho más radicales porque afectan a más población mucho más permanente ¿sí? porque incluso los jóvenes que no vivieron ese tipo de violencia están sometidos a daños más permanentes y la calidad de vida ha cambiado no solamente por la llamada pobreza porque la calidad de vida es porque tenemos menos expectativa de vida ¿sí? y muchas otras deformaciones que implican ese todo que es tan difícil de desmanusar muy interesante el ejercicio que haces me parece que nos acerca a una búsqueda pero es muy difícil muy difícil de pasar creo que algo que comentaba la compañera allá con los museos ¿no? termina quedando según en manos de quien está esa memoria para jugar a favor de un lado o del otro y eso es un ciclo de eterno retorno él se pone como ejemplo él dice yo fui profesor el primer profesor dice de el ciclo básico que en la universidad de Buenos Aires fue con un gran cambio drástico que no hubo examen de ingreso pero se exigió a todos los estudiantes que hicieran un curso de ingreso obligatorio de un año prácticamente ¿no? para todas las categorías dice yo fui el primero y me enorgullecía de que entre otras cosas lográbamos ir a dar clases a la cárcel dice que fue un cambio increíble en Argentina que se pudiera dar clases universitarias a presos incluso él dice que fue profesor de Firmenich un tiempo porque Firmenich tuvo un breve lapso de tiempo preso ¿no? dice ahora bien si eso lo pudimos hacer y es una maduración para la democracia en la Argentina ¿por qué después cuando militares represores de los peores todo lo que queramos decir presos pidieron tomar cursos de lo que fuera se les negó dice eso es venganza eso ya no es justicia preparadora eso es venganza ¿y qué va a producir esa venganza? primero se les niega el derecho a hablar porque no cuenta entonces más les podemos reclamar que quieran dar el testimonio que fuera si lo estamos inhabilitando no les permitimos que tomen clase no buscamos ninguna forma de que vuelvan a insertarse en la sociedad de ningún modo ¿qué va a pasar con eso? tarde o temprano eso va a volver de algún modo y eso nos parece interesante lo que pasa es que si a eso le llamamos perdón yo no le llamaría no necesito perdonar para entender lo que hay que hacer con eso él le llama perdón por eso me pareció muy interesante porque por otra parte en algún nivel es un perdón porque cuando uno condona deuda lo que hace es perdonar si uno rebaja las penas a un acusado si uno permite que un deudor acceda a una moratoria es un perdón se llama perdón fiscal perdón legal es una forma de perdón y ahora ¿qué se deriva de ese acto performativo de perdonar? una rebaja en la condena una una disminución en el castigo se consigue algo por parte del que obtiene el perdón entonces yo utilizaría conciliación no perdón yo también pero por eso yo le dije de entrada es un asunto semántico no sé si son distintas ese es el problema porque según en qué nivel de abstracción piense eso ¿por qué tendría que reducir la pena si yo como juez ya consideré que eran 20 años ¿qué tiene que haber ocurrido para que lo rebaje a 10? ¿por qué si yo entendí que en un sistema legal una deuda había que pagarla de tal modo después puedo estar bien vamos a rebajar la deuda siempre eso es para satisfacer alguna necesidad social siempre o económica incluso si es económica pero el trasfondo es el acto de alguien que tiene la potestad para deponer en el otro una obligación entonces ellos no llevaban sus últimas consecuencias o pensaban hasta lo último necesitan de un acto de perdonar que significaría por eso yo me preguntaba ¿qué es foja cero? aquí no pasó nada me olvido en Argentina hay una frase muy famosa que la dice una actriz por eso se hizo muy común dice yo perdono pero no olvido es muy divertida ya no se olvida de la policía ya perdona pero ¿qué significaría perdón inclusive? bueno no quiero seguir preocupándome por esto no quiero cargar con esto no quiero estar en el estado con tal persona pero si me lo volvés a hacer yo me acuerdo entonces a mí me llegó a pensar hasta donde pude ¿qué se está queriendo con esto? por eso yo me pregunto es una cuestión no es una cuestión semántica pero es un acto de todos modos que existe que se da y que se pide ¿y qué se está haciendo ahí? ¿qué estamos queriendo hacer? y lo primero que me saltó como pregunta es ¿y quién lo puede hacer? ¿quién soy yo para perdonar? porque en definitiva es un concepto teológico Dios perdona pero como concepto teológico a su vez por eso decían me asombró mucho que entrara en esa disputa esta gente porque como concepto teológico hay una reyerta antiquísima de los padres de la iglesia de antes de lo que se llama la edad media donde debatían si Dios podía o no establecer una condena eterna si podía haber cielo e infierno porque él en su infinita bondad tenía que llegar a un momento a lo largo de un proceso que podía ser de siglos y milenios y milenios tenía que poder perdonar a todos porque si no perdonaban a un adivino y esa fue una disputa que tenía Orígenes me acuerdo con no sé quién Orígenes decía en su santidad eterna y grandiosa Dios tiene que poder perdonar entonces qué es esto de si un infierno no puede haber condena eterna no es pensable entonces como decir a mí me parece que es muy perturbador saber qué estamos queriendo qué estamos pidiendo a otros me perdonás si te perdono y obviamente hay que distinguir el plano social el plano político el plano legal el plano personal afectivo por qué lo necesito por eso yo incluso y lo digo me parece irrespetuoso pero ley se nota que lo necesita y por eso lo pide pero fíjese la vuelta de tuerca él dice pido perdón pero no me arrepiento y me parece grandioso yo no me puedo arrepentir porque yo lo hice sabiendo lo que hacía y me reconozco en un clima de época entonces yo no me pude arrepentir pero sí pido perdón porque sé que hice daño y porque maduré porque hay un problema de maduración conceptual de ambos ambos se reconocen y eso me parece a mí a mí me pone desde el punto de vista filosófico me parece muy interesante que dos personas se reconozcan en sus procesos de maduración conceptual de haber ido aprendiendo de la vida e instalándose de otro modo sabiéndose mejores porque entienden mejores cosas uno después de haber escuchado se asume a mí como que ahora ve la realidad pero a él lo dignifica eso verse más seguro en su realidad y ahora pudiendo pedir perdón no sé me parece magnífico de él pero lo yo comparto y no entiendo por eso lo que me parece artificial porque en sociedades como las nuestras tan complejas pero a mí me pareció ya extraño cuando lo pidió la iglesia era absurdo fue real no era absurdo era siniestro querían que rápidamente la sociedad se reconciliara no sabemos qué pasó acá todavía ahora en el juego cuente qué pasó hagamos juicio después veremos sí perdón ya pasaría para sí una pregunta entonces podríamos considerar esto como un acto performativo de ¿verdad? perdón pedir perdón nada más sí ahorita que hay una diferencia entre conciliación y perdón yo estoy muy de acuerdo porque son cosas completamente distintas pero las políticas de perdón desde donde explicamos a Gore en Chile y a Mújica y la verdad son políticas de perdón son actos performativos de poder que se toman más allá de ser lente pide perdón no hay hay una estructura una laveada institucional de la ley entonces ¿cómo insertamos este este poder fáctico en esta discusión en el sistema bueno porque yo entiendo que en la medida por eso yo me preguntaba ¿quiénes tendrían la potestad de ejercer ese acto performativo para que ocurra algo en la realidad no en una realidad simbólica en una realidad social política obviamente tiene que tener alguien con ejercicio de poder que es cierto que lo hace a modo simbólico porque él está poniéndose en lugar de pero sin embargo él lo está haciendo otra vez ¿a qué fines? a los fines de una reconciliación social de lo que se llamaría un poco alegremente una pacificación social ¿por qué? porque se supone que no se podría seguir viviendo en la eterna violencia pero entonces es algo que ocurre en el mundo ahora siguiéndolo a él eso no puede llamarse de perdón porque el perdón es un acto personal que lo puede hacer alguien si lo quiere hacer y que tal vez no sepa qué es lo que está haciendo porque yo vuelvo a preguntarles ¿qué entendemos que hacemos nosotros? por lo título personal decimos que perdonamos a alguien porque también nosotros podemos perdonar a alguien porque le tenemos suficiente afecto y preferimos hacerle cuenta que esto no lo hizo porque si tuviera que hacerme cargo de lo que hiciste no estaría más contigo bueno yo te perdono pero es como un sobrefuerzo es un acto sobrenatural por así decirlo trasciende la capacidad de comprensión analizable o sea no hay razones para que lo haga pero lo haga porque porque no tendría que darte lo que perdono sería ¿no? ¿sí? bueno yo tengo una pregunta si al introducir esta noción de perdón en política no en el fondo una ilusión pospolítica ¿no? de que se puede superar aquello que dio origen a ese exceso que ha ayudado al diálogo ¿no? del que hablabas sino en realidad es una nación que por muy compleja o por mucho que se le intenta complejizar la nación de perdón no es una nación que además tiene que estorba a que habilite cosas ¿no? por ejemplo el punto de partida de Héctor me parecía bastante problemático porque él dice bueno es que si no perdonamos están instrumentalizando la venganza y todos estos sentimientos pero el perdón también se puede instrumentalizar también como cuando dice todo bueno aquí no están todos es horrible esto porque lo que quiere él es un inventario no es o sea un inventario de todos quienes sufrieron o lo que sea y en realidad es como borrar nivelar las culpas y bueno un poco lo que decía como reducir penas o no dar penas a ver yo te digo algo muy personal porque me pasó a mí y hace poco me pasó incluso que fue muy perturbado porque son procesos que uno no los tenía nunca de madurar yo toda la vida primero nunca en mi vida usé un arma no se me ocurra resolver conflictos matando gente me parece metafísicamente increíble ¿no? pero es algo más natural de la vida social desde que los humanos estamos en la tierra hemos creído que el Estado podía resolver conflictos si había que hacerlo matando gente digo esto para que veas donde yo me paro en relación con eso por lo tanto cuando ocurrió la guerra de las Malvinas que yo era joven me pareció increíblemente horrendo no podía entender la alegría de mucha gente de tener que escuchar a gente amiga conocida y decir yo voy a la guerra ¿por qué? porque mis hijos si no no me lo van a perdonar me digo estás loco ¿vos te das cuenta de por qué se está haciendo esto? no importa iban a la guerra no comparto nada de eso y siempre fui más afín al discurso posguerra donde fue una locura se los torturó a los soldaditos porque se mandó con Cristo otra vez chicos que no eran militares ¿no? sufrieron hambre frío malas condiciones para luchar cuando volvieron se los ocultó como si no hubiese pasado acá no pasó nada no hubo guerra no hubo nada hay que tapar todo de ahí suicidios masivos gente que estuvo ahí gente que todavía ahora que tienen idea está reclamando algo que se les reconozca ahora aparecieron incluso mujeres enfermeras es una lucha continua y permanente ¿no? pero mi posición personal era así como desde donde una vez se separan estas cosas era todo bien pero eso fue una locura hasta que hace muy poco fue increíble porque escuché a un periodista que estuvo muy involucrado en esa época en la guerra se conmemoraba hace poco 2 de abril 2 de abril 2 de abril 50 años la guerra de marvinas y este hombre de un modo preciso afectivo asertivo empezó a contar historias e historias de soldados y soldados ¿no? que habían dado la vida por la patria que para mi es un concepto raro yo no entiendo la vida por la patria yo querría que con la vida que no vamos a patria no, yo tener que morir ¿no? por eso me parece insólito pero de escuchar a este hombre y mostrarle el carácter ejemplar de gente valiente él incluso está muy doido porque dice se ocultó el heroísmo que hubo hubo actos muy heroicos de gente que tuvo mucha capacidad militar que tuvieron incluso muy buen armamento no es cierto decía él que no tenía armamento tuvieron incluso armas sofisticadas bla, bla perdón cuenta eso y el tipo decía y es triste que no se conozca esto no se lo reconozca entonces yo por primera vez por primera vez te digo sentí como la idea ah, eso también hay que entenderlo yo no puedo desentenderme porque yo no comparto eso porque para mi es inconmensurable esa idea de organización social que no pueda entender que ahí hay algo genuino algo auténtico algo que es respetable incluso que es digno digamos para la vida humana no sé si te estoy contestando algo con el hecho que me fui por ese lado y lo de Todorov te diría que no que Todorov no es que querían inventar y cuando dice acá no están todos es porque estamos solamente en una una visión no porque querían que se hablara de más gente se está mostrando solamente una cosa entonces no es memoria dice ahí es memoria testimonial pero no es memoria histórica para que haya memoria histórica hay que contar más no en el sentido de sumar más casos contar otra historia que no se la cuenta así de simple contra la que podemos estar o no en acuerdo como te digo yo respecto a este señor por ejemplo yo lo escuchaba a este hombre y decía eso es respetar eso tiene que saberse aun cuando yo pueda seguir pensando nunca voy a adherir a ese diario pero eso forma parte de mi historia también y forma parte también de la memoria histórica del que me toca acercar porque si yo quiero entender qué pasó en Argentina porque si ya no terminamos de entender los procesos ¿cómo puede haber gente que todavía esté reclamando y quiera que se le reconozca y se le dé un lugar público por actos heroicos que hicieron? yo no se los puedo negar porque ideológicamente te diga eso es una locura me parece complejo dos cuestiones rápidas no sé cómo estamos con la obra yo no traes que no, pero no te pasamos muchísimo ah, por eso se fueron algunos chicos porque tienen que comer el autobús y demás cosas pero pues gracias no, pero voy a decir con lo que quieras y cortamos yo pues no 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 Gracias.